Me duele la cabeza, siento eso, que lo siento y no puedo con fuego Me quema por dentro, toma por fuera, me quema la sangre que se que se altera Porque te he fallado, que soy verdad Quizás lo mejor, lo mejor es que no he fallado Me duele la cabeza, pero lo peor, lo peor es que te pierdo de vista y no llevo el árbol Eh, oh, oh, baila contigo esta noche en el recho de reino Tú me siento bien, es que hablarte con lo que te quiero, con lo que te quiero Siente los ojos y siente la música adentro Venga, montemos la mano y vive el momento Vive el momento Cuando pasó, me he perdido la cuenta, esta locura trajo tormenta Y entre otros los castigos, el inconsciente Que duele por dentro, me duele por fuera, me duele el alma que ya desespera Porque me perdones, me duele el alma que ya desespera Y ahora es lo mejor, lo mejor es que me vaya Y me duele el alma que ya desespera Pero lo peor, lo peor, lo peor es que te pierdo de vista Me duele el alma que ya desespera ¡Eh, oh, oh, baila contigo esta noche en el recho de reino Recién enteras y andate por lo que te quiero Por lo que te quiero Álvaro Tenga los ojos y siente la música dentro Venga, volvemos hermano y vive el momento Vive el momento Arriba No te bailes, no te hemos osado Esa crisis no dice que no Se les cortan tus brazos con el alma Ven a ti que va bien nunca más No te vayas, bailamos los ojos Y de nuevo te pido perdón Se les cortan tus ojos, me va a hablar Y ya no pasa nada Pero No es la motiva esta noche en el pecho de menos Oye No es que no quieres ni hablarme por lo que te quiero Venga, volvemos hermano y vive el momento Venga, volvemos hermano y vive el momento Venga, volvemos hermano y vive el momento A ver, quiero escuchar a vosotros fuerte No, 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 no ¡Gracias!